Cuando dos enamorados se canta casi un dame a morir Hay el flamenco que no se pierda, hay que cuidarlo y es nuestra herencia Son las costumbres de nuestro pueblo, puro gerrante y canajatero Hay el flamenco que no se pierda, hay que cuidarlo y es nuestra herencia Son las costumbres de nuestro pueblo, puro gerrante y canajatero Gracias ¡Ale! 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 Gracias por ver el video 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 Yo no tengo quien me quiera Ni quien se quiera acorda de mí Que el que de gracia va a ir a nacer No merece ni el vivir No merece No merece No merece No merece No merece Con lo que tú a mí me has hecho Confiesa a Dios la verdad Y por la mano en tu pecho Y él te perdonará No merece 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 Ay, tómate puñal dorado, y ponte en las cuatro esquinas, y dame una puñalado, y no me diga que es mentira, ay, no me lo diga más, y no me diga que es mentira, ay, no me lo diga más. Ay, se sacó, ay, ya luego canta, ay, el que duerme en camita ajena de Maruga se levanta, y el que duerme en camita ajena de Maruga se levanta. Dale, que sabe. Y a mí me llaman el loco, porque siempre voy callao. Y a mí me llaman el loco, llamarme poquito a poco, soy un loco enamorado. Ay, que ya es cuna del arte, no manaste discutir, donde mi Dios yo la gracia, ay, perico mi el vení, y pagante por derecho, ya estaba Antonio Chacón, y el mejor de todos los tiempos había ahí, que se llama Camarón. Por la ribera iban paseando Julio Romero. Julio Romero, Julio Romero, Julio Romero. Julio Romero, Julio Romero. Ay, decime que fue del coso, del coso de, del coso de los teareos. Julio Romero, Julio Romero, Julio Romero, Julio Romero. Olio Romero, culpá하하 comunión,lampeixo, y loро cavallon. Señor, Julio Romero, Julio Romero, Julio Romero, Julio Romero, Julio Romero. que el guerrero, que el guerrero, tenía, tenía más valor. Por debajo del peñón, ay, mira cómo corre el agua, por debajo del peñón, y así corre por tu cara, toita la gracia de Dios, y así corre por tu cara, toita la gracia de Dios. Ay, a los títimos, dije yo, te pago aquí la entrada, que si tu madre no quiere, ay, qué dirán, qué dirán, ay, qué dirán, qué dirán, ay, qué tendrán que decir, que yo te quiero y todo, que yo me muero por ti. Vamos a acordar, me comparen. Amén. 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 Ay dentro de la manía. Oh cuánto daría, cuánto daría yo no lo abrazarle". ¡Gracias! 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 Tengo un amor y tan ahora, ay, que se esconde, y va a volverlo, y siento respeto por ella, ay, porque entonces llamaré, y la quiero, y yo la llamo de la luna, ay, tú eres la vida desde el cielo. Pide a Dios que yo me muera, pa' aquí, hijita, a mi enemigo. Porque si sigo viviendo, te juro, te juro que te he maldito. Hola. Si tú me quieres, yo a ti te quiero. Tírate un beso, que te camelo. La, 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 la. Y esto que tú haces no estaría. Y esto que tú haces no se hace. Y esto no está bien, ay, esto no se hace. Con el mayor, con el mayor, ven y mi guibito del mundo que mira. Si tu pena grande. Si tu pena grande. Con el mayor, con el mayor, con el mayor, con el mayor, ven y mi guibito del mundo que mira. Si tu pena grande. Gracias. Dicen que juega con fuego, dicen que juega con fuego, tarde o temprano, tarde o temprano se quema. Y yo me vine a quemar, y a ver tu cara morena. Y por más que pase el tiempo, yo no consigo, yo no consigo olvidarlo. Ay, el calor, prima mía, de tus besos. Ay, tus caricias, ay, tu abrazo. Grande guerra se publica. Y entre España y Portugal. Y entre España y Portugal, y al conde Flores le lleva por capitán general. Y entre España y Portugal. Y entre España y Portugal. Y entre España y Portugal. Que Bernardo le llamaba Caballero, caballero Van y vienen y me cuentan De su hazaña Van y no tiene Y así como tiene Dime tú pa' quién la guanada Y el niño que está en la puerta Esa palabra escuchaba Más de mayo, más de mayo Cuando abiertan las calorías Cuando los todos son bravos Cuando los todos son bravos Los caballos corren o ven Cuando la ceba hay granado Y el trigo, y el trigo toma colores Cuando dos enamorados Se canta casi un damor Hay el flamenco Que no se pierda Hay que cuidarlo Y es nuestra herencia Son la costumbre De nuestro pueblo Puro, gerrante y canatero Hay el flamenco Que no se pierda Hay que cuidarlo Y es nuestra herencia Son la costumbre De nuestro pueblo Puro, gerrante y canatero Que no se pierda Hay el flamenco Hay que cuidarlo Y es nuestra herencia Son la costumbre De nuestro pueblo Puro, gerrante y canatero Hay el flamenco Que no se pierda Hay que cuidarlo Y es nuestra herencia Son la costumbre De nuestro pueblo Puro, gerrante y canatero Puro, gerrante y canatero Puro, gerrante y canatero Puro, gerrante y canatero De nuestro pueblo